¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! Me congeló, a veces hice un poder ahí, me congeló Lo malo de esto es que los controles son un poco Ok, gol, perfecto, un poco fastidiosos por el hecho de Son más y menos O sea, están como que un poco a la derecha Ahí está, ahí se puse mi barrera de fuego Si me parece que con la pelota puedo, pues devolverlo obviamente Ahí está, la quiero quemar ahora Ahí está, la quemé, no la quemé Si uso esto, no pasa nada, ok, no pasa nada Ok, ahí está Uy, casi, casi, casi mete Ahí está, ahí entramos y gol, perfecto Perfecto Eh, no sé si es por tiempo o por puntos no recuerdo, la verdad Ahí está Pero la música es buenísima Tiene mucha nostalgia Y espero que ustedes también Y, ok, Katara, bien Un poco de fuego control Estamos en un campo de fuego control, ah De la nación del fuego Si tenemos un poco de ventaja con el fuego y toda esta cosa Ahí está, perfecto Ganamos No, no ganamos ¿Cuánto te voy a meter? Katara, por favor, pierda una buena vez Ahí está Uy, me puse a congelar, me congeló A ver, menos Ahí está Ahí está Perfecto Adiós Entra Por favor, entra una buena vez Entra Ya no tengo, ya no tengo Chakra, iba a decir Chakra Ya no tengo poder A ver La bola, por favor Perfecto Y, gol Ya está, ganamos Ahora sí ganamos Ronda 2 En un campo de la tribu del agua del norte Supongo del norte, ¿no? El campo es de hielo O sea, es de hielo Y me estoy resbalando Me estoy resbalando feo Así que Uy Qué buena Qué habilidad, señor Qué golazo, gente Qué golazo Ahí está Uy, ahí salen campos de Bueno, unas flacnitas Voy a poner fuego Pero creo que por las puertas Porque sé Bueno, no sé por las puertas Ahí está Me voy a meter Uno, el agua Ah, el agua no está para atrás Pero Katara se mueve normal En su territorio de agua De hielo, bueno Ahí está Ahí está Fueguito Fueguito control Ahí está Vamos No Zuko Zuko Uf, me asusté ahí Nada No, pero Quiero darle la pelota Ahí está Perfecto Uy, no veo nada No veo nada Uf Perfecto Uf, bueno Al menos la tapé con mi cuerpo Uf, qué buena Qué buena Qué buena golpe Ostras Estoy golpeando bastante Katara Ni siquiera sabía dónde estaba Perfecto No Uf, casi se mete Casi se mete No Se puede ganar El campo de agua Las olas son un problema En este juego En este campo Ahí está Se mete Dime qué hace Por favor, métete Métete Métete, métete No, se mete Porque Ataralo No me puedo mover bien No me puedo mover bien Ahí está No Uf, casi No Por agarrar esta cosa No Uy, casi pensé que Pensé que si me iba a pasar ese gol Vamos No Me congeló No No voy a entrar Va a entrar No puede ser Perfecto Creo que el fuego de ahí No hace nada Bien, golazo Ya, ya Estamos remontando A poco a poco remontamos A poco a poco remontamos Perfecto Ya Armamos No Puso justo esas salagnitas Qué buena No, no puede ser Por ver a Momo Por agarrar a Momo Es que sé que es Momo Creo que hay más puntos Pero eso no importa acá Uy, qué buena Uf, no Ahí está ¿Qué hace por qué pongo el fuego? Creo que no me sirve Ahí está Uy, casi me congela Perfecto ¿Entra? No, no entra Bueno, le hizo daño al menos No Ya no tengo un poco de poder Me quedo sin No, uy Casi, casi se mete ahí Casi se mete ahí Ah, pero Pero, pero No pongas el cuerpo No pongas el cuerpo Bien Ok, no importa Ahí, por fin El fuego hizo algo No Uh, casi, casi, casi Uf Está muy Está muy buena la pelea En el enfrentamiento Bien Abajo Uf No puede ser que metió así No, última ronda contra Katara Qué miedo Sin miedo Pero en una Un ambiente de la Del reino tierra No, las rocas, las rocas Así que estamos iguales, ¿eh? Entre Katara y ellos somos iguales prácticamente Aunque Alguna característica de De la tierra De este, de este campo Bueno, como decía Alguna característica de este campo Eh, es que Aparte de que parecen rocas ahí No puede ser que me Casi me mete Casi me mete Eh, no puede ser que casi me mete Por distraerme Es que, bueno Y lo que quiero decir una buena vez Acá voy más lento Por la Por la tierra, ¿no? Pero en que hace caso Si elegía a Toph No, no pasaba esto Es como lo del hielo Pero suelo en esa parte De, del campo Ahora sí voy a poner Voy a concentrarme Porque quiero que gane mi nación La nación del fuego Aunque son En cosas Sería el villano Pero bueno, tú conoces un villano, ¿no? Pero la nación sí Ahí está Perfecto Vamos No No te metas bien Cuidado No Ahí está Y no se mete Vamos, métete Ok Las rocas me ayudan un poco Perfecto Bien Ahí está Me encantan los de las rocas, ¿ah? Es mi campo favorito, creo No Pero Las rocas ya no me gustan Las rocas ya no me gustan Las rocas ya no me gustan No me gustan las rocas Ok, perfecto Ahí sí me gustó la roca Y entra No entra Ahora sí No, no entra Vamos roquita Vamos roquita Bien Bien Bueno, ¿por qué no entra esa cosa? Ahí Vamos No, no entra No, es que no entra Vamos, entra Bien, perfecto Qué buena, qué buena Qué buena Buenísima Qué golazo Qué golazo Ahí está Perfecto Y Un poco de jueguito Y No Pero ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok Tengo que sentarme, ¿ah? Aunque es un poco random también Ahí está Perfecto ¿Cómo nos...? Uf No, pero, pero ¿Por qué perdí ahí? La roca se fue justo ahí Hostia, dos de perder Porque creo que son seis puntos, ¿ah? Ya, entró Ya, ya Estamos remontando Estamos remontando Estamos remontando Poco a poco Pero remontamos Ahí está Perfecto Uy, qué buena Remontada Una más Estamos empates Una más Estamos empates Una más Estamos empates Toma esto, Catara No, ya Vale Madre Uy, pero ¿Pero qué fue eso? ¿Suko? 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 ¿Qué fue eso? ¿Suko? ¿Cómo no vio la pelota? Al costado A tu costado ¿Suko? Pero bueno Hasta aquí el Al domingo Donde el diado Está bastante divertido Esto, la verdad Muy divertido Recuerden que todos estos juegos Están en Flashpoint.exe Que simplemente buscan Flashpoint en YouTube Y desaparece Pues un montón de Videos para descargar El juego Bueno, es un juego Es un programa Con un montón de juegos Flash Es buenísimo, la verdad Este es bastante divertido Muy bueno Muy recomendado este juego Si les ha gustado Por favor dejad su like Comentad en la suscripción Que se apoya bastante Y me metemos a continuar Con estos domingos random Nos vemos en el siguiente domingo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!